Lo malo que va es de noche, no vea tío. Habrá luz pa' ver por ahí. Gracias por dejarme el filetillo de osos. Saludos. ¿Esto qué es? Esto es piedra, ¿no? Ahora esto no es. ¿Has visto que el Pacino va a tener un hijo ahora? ¿El Pacino? ¿Al Pacino, no? Ah, no. Al Pacino. Al Pacino, ¿cuántos años? 180 y algo ya, ¿no? Que va, por lo menos 127, ¿no? Tío, un respeto. Señores. Juan, súbete arriba.